de la mañana del jueves. Empieza el día con cielo mayormente cubierto en la región Caribe y con tiempo húmedo en amplios sectores de la zona. Las lluvias se alojarán en el sur de Bolívar, Córdoba y Sucre. Más al norte, a la altura del archipiélago de San Andrés y Providencia, amanece con un cielo seminublado acompañado de lluvias intermitentes. Sobre el litoral del Pacífico, el cielo estará encapotado y con tiempo seco en gran parte de la región. No se descarta la presencia de lluvias suaves en Chocó y en el litoral del Valle. En el centro del país se espera un amplio predominio del tiempo seco con cielo cubierto, aunque no serán sorpresa precipitaciones aisladas en Antioquia y los Santanderes. La orinoquía colombiana despierta con lluvias en Bichada, centro y oriente de Arauca, Casanare y suroriente de Meta. Se estiman luminosidades profundas en la zona llanera colombiana. La mañana amazónica tendrá importantes nubes, algunas de ellas cargadas de agua como es el caso de Baupés y Guainía. Y llegamos a Bogotá, donde se espera un cielo encapotado con posibilidades de lloviznas al norte de la ciudad e intervalos de sol. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de la orinoquía. Alerta naranja en las regiones Caribe, Pacífica y Orinoquía. Alerta roja por incendios en región Andina. Alerta naranja en las regiones Andina y Caribe. Alerta naranja por deslizamientos en las regiones Andina, Orinoquía, Amazonía y Pacífica. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descarguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.